Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Noticia de última hora, autopsia y nazif revela traumas y torturas contra David de los Santos. La autopsia entregada este lunes por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nazif a familiares de David de los Santos, revela traumas y torturas en su reporte, luego del incidente en el que vio involucrado en una plaza comercial y que tras el hecho fuera detenido por agentes que lo llevaron a un destacamento policial de NACO. La autopsia revela trauma craneoencefálico, que generalmente son causados por un golpe, una sacudida o un impacto explosivo a la cabeza, o una lesión penetrante de la cabeza que interrumpe el funcionamiento normal del cerebro. Según información suministrada a Enedital por familiares de la víctima, la autopsia fue dada por la sede del Inasif que está ubicado en el Cristo Redentor. La versión del reporte preliminar indica que de los Santos fue llevado la noche del pasado 27 de abril a la referida dotación policial, tras un incidente en una plaza comercial, donde habría sufrido, aparentemente una crisis mental y le dijo unas palabras a una señora la cual se sintió, amenazada, conforme declaró su hermana Suheidi Correa. Fue el personal de seguridad de la plaza que detuvo a de los Santos en principio y luego dieron parte a la Policía Nacional. La madrugada del día siguiente a su detención fue asistido por personal del 911, llamados por agentes policiales, en la mañana fue ingresado en el Hospital Moscoso Pueyo y luego referido al Darío Contreras, donde falleció. El proceso investigativo determinará las reales circunstancias en que ocurrieron los hechos. El defensor pueblo, Pablo Ulloa, calificó de preocupantes los casos de violencia ocurridos en las últimas dos semanas en los recintos policiales de la provincia San José de Ucoué y el Distrito Nacional, en los que dos ciudadanos han pedido la vida. En ambos casos, patrullas policiales han apresado a ciudadanos que posteriormente han sido reportados como fallecidos ante un aparente uso excesivo de la fuerza. Hay que evitar que sigan ocurriendo acciones de violencia en los recintos policiales y ya hemos iniciado investigaciones en procura de garantizar los derechos de las personas que hayan sido apresadas por patrullas de la uniformada, afirmó Ulloa. Agregó que la Policía Nacional está en la obligación de garantizar la vida, integridad física y los derechos de los ciudadanos que son detenidos para fines de investigación. Añadió que la Secretaría General del Defensor del Pueblo cuenta con el Departamento de Investigación para realizar las pesquisas en ambos casos. Espere Informe Forense Caso de Ucoué. El Defensor del Pueblo se mantiene pendiente a la entrega de los resultados de la autopsia que realizó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses al cadáver de José Gregorio Custodio, quien murió, supuestamente, tras ser golpeado por los miembros de una patrulla policial. Esta institución, en el ejercicio de sus funciones, estará concluyendo su investigación para derivar de ella su posición oficial sobre el suceso en el que perdió la vida el referido ciudadano, por tratarse de un confuso incidente que involucra a miembros de la Policía Nacional en Ucoué, sentenció. Enfatizó que la primera adjunta y el Departamento de Investigación de la Secretaría General del Defensor del Pueblo solo están a la espera de recibir el informe forense para concluir con el proceso y comunicar a la sociedad los resultados y la posición del defensor sobre el caso. Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Noticia de última hora, autopsia y nazis revela traumas y torturas contra David de los Santos. La autopsia entregada este lunes por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF a familiares de David de los Santos, revela traumas y torturas en su reporte, luego del incidente en el que vio involucrado en una plaza comercial y que tras el hecho fuera detenido por agentes que lo llevaron a un destacamento policial de NACO. La autopsia revela trauma craneoencefálico, que generalmente son causados por un golpe, una sacudida o un impacto explosivo a la cabeza, o una lesión penetrante de la cabeza que interrumpe el funcionamiento normal del cerebro. Según información suministrada a Enedital por familiares de la víctima, la autopsia fue dada por la sede del INACIF que está ubicado en el Cristo Redentor. La versión del reporte preliminar indica que de los Santos fue llevado la noche del pasado 27 de abril a la referida dotación policial, tras un incidente en una plaza comercial, donde habría sufrido, aparentemente una crisis mental y le dijo unas palabras a una señora la cual se sintió amenazada, conforme declaró su hermana Suheydi Correa. Fue el personal de seguridad de la plaza que detuvo a de los Santos en principio y luego dieron parte a la Policía Nacional. La madrugada del día siguiente a su detención fue asistido por personal del 911, llamados por agentes policiales, en la mañana fue ingresado en el hospital Moscoso Pueyo y luego referido al Darío Contreras, donde falleció. El proceso investigativo determinará las reales circunstancias en que ocurrieron los hechos. Preocupa al defensor del pueblo violencia a civiles en destacamentos PN. El defensor pueblo, Pablo Ulloa, calificó de preocupantes los casos de violencia ocurridos en las últimas dos semanas en los recintos policiales de la provincia San José de Ucohue y el Distrito Nacional, en los que dos ciudadanos han pedido la vida. En ambos casos, patrullas policiales han apresado a ciudadanos que posteriormente han sido reportados como fallecidos ante un aparente uso excesivo de la fuerza. Hay que evitar que sigan ocurriendo acciones de violencia en los recintos policiales y ya hemos iniciado investigaciones en procura de garantizar los derechos de las personas que hayan sido apresadas por patrullas de la uniformada, afirmó Ulloa. Agregó que la Policía Nacional está en la obligación de garantizar la vida, integridad física y los derechos de los ciudadanos que son detenidos para fines de investigación. Añadió que la Secretaría General del Defensor del Pueblo cuenta con el Departamento de Investigación para realizar las pesquisas en ambos casos. Espere informe forense caso de Ucohue. El Defensor del Pueblo se mantiene pendiente a la entrega de los resultados de la autopsia que realizó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses al cadáver de José Gregorio Custodio, quien murió, supuestamente, tras ser golpeado por los miembros de una patrulla policial. Esta institución, en el ejercicio de sus funciones, estará concluyendo su investigación.